Saludos, yo soy Gilberto Santa Rosa y los estoy invitando a que no se pierdan ningún detalle de qué pasa New Orleans por aquí, por Telemundo. ¿Qué pasa New Orleans? Bueno, como se ve aquí Wilfredo, como siempre, divirtiéndose en los momentos, Wilfredo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te la está pasando hoy? Muy bien, excelente. Tú estás a todo dar. Te vi ahí que estabas medio concentrado, pidiéndote un traguito, ¿eh? Definitivo, es que la música está tan buena que apenas se puede oír acá. ¿Qué es lo que estabas pidiendo ahí? Un madrass. Oye, ¿por qué no me lo invitas ahí? No, seguro. Otro para aquí, para el muchacho. Bueno, que sean dos, ¿ok? Wilfredo, contame cómo va todo, cómo dice la salsa, el mundo de la salsa. El mundo de la salsa, aquí en New Orleans cada vez se pone mejor y mejor, las orquestas se ponen mejores, nuevas orquestas salen, el ambiente latino, especialmente con qué pasa en New Orleans, el show, se está expandiendo por todo New Orleans y hasta más lejos. ¿Y cuándo, cuándo nos vamos próximamente de viaje con el programa de qué pasa? Porque tú siempre andas con qué pasa en la Frombra Roja, te fuiste con Javier, te fuiste a divertirte por allá, ¿eh? Por Miami. Nos fuimos a la nevada también con Giza, que vas a ver ese show eventualmente. Definitivo, yo siempre me engancho, ahí nos vamos. Wilfredo, como dicen en mi país, es pat de perro. Debo el culo, Wilfredo. Dale, hermanito. Bueno y lamentablemente estamos llegando ya al final del programa. Como el programa es más corto que esta fiesta, le vamos a tener que decir adiós, pero nosotros nos quedamos aquí fiestando, ¿verdad, Felipe? Así es, a ver, nosotros nos vamos a quedar aquí de fiesta, bailando, siguiéndonos, divirtiendo. La gente está teniendo tremenda diversión. Y mira, Andrea no quiso ni venir a despedirse de ustedes porque está bailando. Así que bueno, nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos por Andrea. Y vamos a desearles que todos ustedes pasen un feliz fin de semana. Que salgan, que se diviertan con responsabilidad. Si me ven, que no conduzcan, como les dice Felipe siempre, ¿verdad? Así es, esa es la ley, Javier. Y hay que respetarla. Si conduce, no maneje. Y por favor, que mantenga siempre un conductor designado. Eso no lo estoy diciendo yo. Esa es la ley. Así mismo es. Así que ya saben, gracias por el apoyo. Gracias por el cariño que nos dan siempre en este año y medio de ¿Qué pasa New Orleans? Esperemos que nos sintonicen siempre cada semana. Viernes a las 5 de la tarde. Sábado a las 9 y media de la mañana. ¿Y qué pasa en qué pasa? Los jueves a las 10 de la noche. Así que desde aquí Felipe y yo les deseamos a Che para Usted.